Estos son temas que ya habíamos comentado anteriormente con ustedes. Estamos señalando solamente tres ejemplos de los manejos que ha habido aquí en la administración. El primero de ellos tiene que ver con el asunto que discutimos la semana pasada en el ayuntamiento en cuanto a la reasignación de partidas presupuestales. En este sentido, lo primero que se señala es que primero se hacen los gastos y después se viene a pedir la autorización del ayuntamiento y esto es una violación al artículo 44 del reglamento del presupuesto municipal. En el que señala que no pueden hacerse gastos que no estén contemplados en el presupuesto. Lo que estamos planteando es el hecho de cómo se han otorgado créditos fiscales concretamente a una empresa para que pague o para eximirla de pagar impuestos haciéndola distinta con esto, dándole un trato preferente a todos los demás causantes y es el caso concreto de la empresa Grupo Roma a la cual en términos coloquiales se le compró una calle en una cantidad de 3.300.000 pesos y eso es una calle que ellos tenían la obligación de hacer. No hemos encontrado el espacio para hacer este tipo de discusiones, es decir, en el ayuntamiento solicitamos la comparecencia a los funcionarios, se niega constantemente, hacemos los argumentos, debatimos, proponemos el debate de las ideas, pero no hay un debate, no hay una apertura al diálogo, no hay un debate.